Pero vamos a ver qué diputados nacionales de la provincia de Chaco votaron a favor y quiénes votaron en contra. Ahí vemos a Aida Ayala, estuvo ausente de la sesión, también lo hizo Alicia Tegrada, pero Analia Rachiquiroga dijo no al tarifazo, ella votó por este proyecto, no al tarifazo también lo hizo El Lapertile, también votó, estos fueron los chaqueños, de siete legisladores que tiene el Chaco, solo cuatro estuvieron presentes en esta sesión. Y así está el resto también, de los tres que faltaban. El doctor Horacio Goicochea, diputado nacional por Cambiemos, sí al tarifazo, votó en contra de esta emergencia tarifaria, la diputada Lucila Massín le dijo no al tarifazo, votando a favor de esta emergencia y Mosqueda, el diputado nacional, ausente en el recinto en el día de ayer. ¿Qué pasó con Mosqueda? No sabemos por qué estuvo ausente en esta sesión. Bueno, todos estaban esperando a ver cuál era el resultado y también el resultado de si votaba a favor o votaba en contra. Veremos qué sucede y por qué lo hizo. Vamos ahora sí con la provincia de Corrientes, quiénes estuvieron y quiénes no estuvieron. Allí nos encontramos también con los correntinos, con Sofía Brambilla, del PRO de Corrientes, ella votó sí al tarifazo. Dindarte Julián, de la Unión Cívica Radical, también de Corrientes, no al tarifazo. Ferreira Araceli, Susana del Rosario, peronismo para la victoria de Corrientes, votó afirmativo. Sí, también Macías, Oscar Alberto, del Partido Justicialista de Corrientes, también votó afirmativo a lo que tiene que ver con este proyecto de la oposición. Regidor Estela, de la Unión Cívica Radical de Corrientes, votó negativo a este proyecto de la oposición. Romero Jorge Antonio, del Frente para la Victoria del Partido Justicialista, votó afirmativo. Sí apoyaba este proyecto. Y Ruiz Aragón José, del Frente para la Victoria del Partido Justicialista, también votó afirmativo para este proyecto que retrotraería lo que tiene que ver con los precios a noviembre del 2017 por un año. Veremos si sucede o no, o qué pasaría al respecto. Lo que sí están viendo o están pensando, lo que ya dijeron los diputados del oficialismo, que presuntamente el presidente de la Nación vetaría si se aprobaría en el Senado.